Hola, buenos días. Es Yannick. Hoy estoy un poco, digamos, más atrasada porque como es feriado, entonces me estoy tomando un poco más de tiempo para hacerlo todo. Hice mi rutina de ejercicios un poco más temprano, pero no tan temprano como lo normal, que fue rico. Fue bueno dormir un poco hoy porque mañana regreso a la rutina normal. Pero consejos para tener una vida más saludable. Si son como yo, siempre estoy buscando maneras de hacer una vida más saludable, no solo para mí, pero para mi familia sobre todo. Y una de las cosas que yo he encontrado es siempre tener desayuno disponible, un desayuno rápido y saludable disponible para ellos. Eso puede consistir en yogur griego con frutas, puede ser una tostada de pan integral con manteca de maní y un plátano, pueden ser, tener dos huevos duros. Entonces, varias las cosas que yo hago para prepararme, para poder tener desayuno listo, es cuando compramos las frutas, le pido a una de mis hijas que las limpien, las corten y las pongan en una cesta para que esté lista para comer. Lo mismo con los huevos duros. Los cocinamos, los pelamos y los ponemos y los guardamos y están listos para comer. Así no hay excusa de que no hay algo para desayunar saludable. Así que ya saben, un poquito de preparación es todo lo que hace falta. Chao y feliz lunes.